Minuto 92 de partido. Diego Costa y Diego sonríen. Se ven campeones de Europa. Pero ojo, algo ocurre. Corner a favor del Madrid. Gol de Ramos y el partido que se va a la prórroga. No se lo pueden creer. El Cebolla se echa las manos a la cabeza. Y los madridistas lo celebran en la grada. Florentino se desata en el palco. Carlo Ancelotti se libera en el banquillo, mientras su cuerpo técnico enloquece. Simeone intentaba despejar el córner él mismo, pero no pudo. Y rápidamente pide el apoyo a la fiel grada colchonera. Pero el gol de Sergio Ramos no es solo fruto del remate del sevillano. Morata consigue hacer un gran bloqueo a Koke y Godín. Y quien tenía que venir a la ayuda, Thiago, no llega. Y se abrazó como si de un padre se tratara con Nacho y Gese. El gol de Ramos. Un gol con muchas historias y que vale la décima del Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!